La mujer que fue papá y su historia fue alterada. Los documentos fueron quemados, pero estoy seguro que fue una historia real. Ahí les va. Juana nace en el año 822 en Alemania. Hija de monjes que formaron parte de los misioneros de Cristo. Y de ahí justamente el gusto para ser casas a Dios. Ajá. Y por supuesto, como mujer tenía muy pocas oportunidades de desarrollarse como intelectual o simplemente estudiar teología, que es lo que más le gustaba. Por lo que se cambió el nombre a Johanna Anglicos. Juan Anglicos. Así es, tenía que ser un hombre, parecerse a un hombre y querer vivir como un hombre. Se volvió una erudita y su fama como profesor alcanzó a llegar a los oídos del Papa León. Justamente el Papa León IV la introduce al Vaticano. Pero en el 855 que éste muere, Juana es elegida como papá. ¿Qué? Llamándose Juan VII. Juan el inglés, como le decían, a los 13 meses de su pontificado se embarazó. Uy. Ella pensaba dar obviamente el bebé a la adopción, pero el problema surge cuando se le adelanta dos meses el parto. Y aquí la tenemos en la calle pariendo. Y solo por esto fue apedreada y asesinada. Y existe una calle en su nombre en donde exactamente pasó este suceso. Y esto obligó a la iglesia a proceder a utilizar una, una silla en donde se puede corroborar que el Papa o quien fuera elegido tenía testículos. Tenían que hacer una inspección. Y si todo era conforme a la ley, el eclesiástico debía decir, ¿Qué quiere decir? Tiene dos y cuelgan bien. Y esta silla actualmente se encuentra en el buceo del Vaticano. Esto se ha tomado como leyenda. Pero ahora bien, si no hubiera existido la papisa Juana, entonces ¿por qué existe la silla? Para verificar que traigas manzanas. ¿Seguro esto? No lo sabías.